que creen que creen que nos vieron un nuevo vídeo andamos con los pandilleros porque se los voy a enseñar ese es el monumento que el otro día les dije que el monumento macristi este es el monumento lo compró el skyward pero no malo dice que lo que lo arregla el skyward fuentes desconocidas muy confiables muy confiables la mujer al volante vamos rumbo a tatuarles pero vamos a enseñar este día mexicali como se encuentra de caliente caliente la temperatura está a acelerar usted de la moto como pueden dar la neta que mi respeto para la gente que ande en moto con este calor tan gacho que está haciendo tiene que estar delgado porque tiene que estar gorditos porque hay las discriminaciones a los gorditos en todos los gorditos andamos por ahora por de la grande toda la chiquitilla de dos pisos y así está el calor así ya sabrán cómo se encuentran vamos rumbo para la línea raza esta era la calzada independencia ahora vamos a agarrar el periférico este no es el Gómez Morín burdo de ahí para allá y de ahí para acá periférico periférico se cambia de nombre fíjense tiene toda la razón para los que no se habían de ahí para allá es Gómez Morín y aquí para acá es periférico que de hecho es del de donde está el casino para allá es Gómez Morín y de la Lázaro Cárdenas para acá es periférico para allá es la más periférico para los que no sabían ni vayan sabiendo y está tranquila está tranquila una tarde en Mexicali y el dólar hay y no nos indico el dólar porque está cerrada 0 pesos 0 centavos patrocinado por Tortillería la Mejor 3 localizada en la Colonia Independencia por las calles ¿Cuál calle es? Nacizo de Mendoza y Macristi de Hermosillo ahí se encuentra Tortillería la Mejor 3 Parque Industrial ¿Qué? Siglo XXI Siglo XXI Latino del Mar un premio colmario Vamos a agarrar unas papas y las razas les vengo a notificar que me voy a tatuar Me voy a hacer un tatuaje me gusta ese Camry que está enfrente es el carro de mis sueños ¿Cuál? Ese Camry que está enfrente sí, ese, ese ¿Ese es el más chunguino? El que sea, nomás que sea el 2020 No, tú tienes que fijar en la ventana Y de 4 cilindros, ¿mejor de la Erika? Tiene aire acondicionado mejor No lo prende, ¿quién le pica? ¿Quién le pica? ¿Quién le pica? Pues tú, la cabezura ¿Ves cómo tiene como una de las que quiero tener que me gustar en la ventana? ¡Ay, ay, ay, cómo le dice, cómo le dice, dime, cómo le dice! ¿Por qué se toma tu mano grande todo? Mira más, con más, más para la fábrica, pero yo creo que ese era como algo de una fábrica ¿Por qué? No, no, así no sé que hay más de vivir los consergues No, 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 no 26, 60 centígrados Sí, mamón Tabaquitas por huevo Acá es la zona dorada raza, la zona dorada de Mexicali La zona dorada, es una dorada, es la nocero, ¿verdad? La nocero Es la zona dorada, también Una petco Petco Qué pofudo, pavo Una zona dorada Y el preferido El preferido La IOP ¿Cómo se dice, gordo? IOP ¿Cómo se dice, gordo? IOP ¿Tú qué crees inglés? IOP El H O E, esa cosa tú, ¿cómo se dice? IOP 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 ¿Cómo se dice? ¿Cuál? El H-A-I-L-E El H-A-I-L-E Una disculpa ahí por la vibración raza, vienen los pies cortos atrás y los amortiguadores no están muy buenos Se los han cambiado dos veces y no más, no compran amortiguadores del Duralax en el AutoZone, la neta ¿Va, gordo? Ella se lo sugiere que dos veces le han cobrado mil pesos por cambiarlo Y las dos veces se han hecho a perder los amortiguadores Mira, 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 eh, eh, acabamos de ver... Acabá de pasar, acá Un accidente, o sea, un accidente Deja el que se mete, deja, deja Métese O métete tú o se mete el... No, que basta de ofensivo Dicho de culero y cosas a la... No lo atropella Están sobreviviendo, güey Ay, que cuchu gacho, güey Al de la moto, güey accidente un accidente aquí está el carro me pegó a alguien hasta el de la moto me van a estar revirtiendo el video una trágica accidente que nos esperamos nosotros venimos con nuestro cotorreo el domingo tranquilo para ser un domingo no tan tranquilo parece un accidente en las noticias se mirará por ahí que pasó no podemos decir todavía que pasó el accidente fue accidente el accidente estaba un accidentado no pues en la curva lo agarró no lo vio y lo agarró o iba cruzando si estaba cruzando ahí en la moto también tiene chance porque pasa los mismos días pero si iba caminando no que dijo cero cero seguimos y a ver cuánto está el dólar está regalando los dólares está cerrado no está cerrado los están regalando no no si están gratis pero hace ratito fue freya y estaba 16 16.80 la compra 17.80 la venta algo así la line 13 la línea la colon la avenida internacional no sé si ese es el que me ha hecho dale pues es alto para ellos también y seguimos ahora cierras a por la línea hasta la justo le vamos a dar raza y ahí vamos a terminar el video porque ahí es donde nos vamos a tatuar y luego va a ser el video de la tatuada un día medio terrejoso está haciendo aire raro porque estaba haciendo un calorón ya subió ya subió ya subió la cuota y de los botes grandes también como piernas de albañil acá blanquitos la línea y de aquel lado que se encuentra el canal todo americano o sea que está la línea y luego una parte de tierra plana y luego el canalón o sea son dos dos muros en sí uno para abajo y uno para arriba mira pues hay más casas me estás diciendo que si yo cruzo hay agua ahí si hay un canalón como de 50 metros güey el todo americano pero ahorita se quita por acá donde está donde está más alto el muro ahí ya el canal donde ya midió ocho metros ahí se ve era de seis y ya lo hicieron de ocho más alto ahí está aire pero ahí se va el da vuelta el canal por ahí anda trabajando ahí va la migra miren raza ahí va la migra están sembrando son ocho metros casi ya te desmayaste No, yo no me les voy a caer al piso, ya es muy fácil No, mejor porque te van a ir al hospital y no te pueden detener Me da la salud de aquí para el médico ¿Puedes salir de aquí con el policía de Manzano? Sí, 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 me sale el corrente al hospital y ya eres el hombre Ah, ¿de frente? Sí, güey Ah, ok Si te has lesionado, te manda a los... ¿Con el inglés es la machaca, güey? Porque ellos no te pueden mover si te dicen que duele U, Nolan, aquí... ¿Cómo le pasa el switch? Ah, ¿no te measuresé? ¿Me hablas en español? ¿Bienes hablando alto? Un saludo, ¿de interpretation? 16.80 a la compra, 17.80 a la venta Notice Charlie patrocinado por tortillería la mejor 3 localizada en la colonia independencia tenemos que llevar un atendante vamos caminando no se estamos ubicados exactamente pero me se me cayó una bolsita de dinero de dinero de dinero vamos a ir a la tienda por eso estoy diciendo que el dinero que ocupo se me cayó si ahorita llegamos ahí nomás vemos al vato que me hagan la de este y no vamos a la tienda porque nosotros vamos caminando a comprar lo que quieras lo que necesitas una copa de 3 litros una osa de hielo mira el carro aquel unos sándwiches de tuna es un caprice no es impala la trompa de cero es un 68 cuantos jugos es un 68 o 71 el vijillo enamorado ese es el vijillo enamorado este es el vijillo 71 si si es gorda le voy a traer si es un pico este es mas delgado si es un pico con chora el sombrero el maquerón voy a cambiar billete ve para otro lado el carro y el sombrero vámonos vámonos está a 1680 ahí está aquí es donde está el foro el foro cuando más viejo ahí está el foro si quieres parar tú no vamos a irnos hasta allá no está lejos igual que el de la casa igual que el de la casa hay tal pez gallo no te ha comido ahí si no comerciales no es la mejor no 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 si seguimos con el dólar al mismo precio para decidir dejar el video ya llegamos al área de los tatuajes que es aquí me voy a tatuar aquí está la ley la ley ahí se hace la machaca allá arriba me voy a tatuar pero es que el viejo tiene todo